Buenos días, damas y caballeros, yo soy Alexi Moronta y este es su programa Tirando Fuego. Señores, gracias a mi señor Jesús que me da la fuerza, la alegría, la valentía para yo venir a hacer este programa con ustedes. Vamos a desenmacarar al gobierno. Le voy a hablar de las encuestas. Le voy a hablar de las encuestas. Le voy a hablar cómo está la encuesta en el país. Y cómo están las encuestas que ellos mandan a hacer para México, España, Puerto Rico, Estados Unidos, todo. Cómo se maneja. Yo soy periodista. Entonces, lo que pasa es que el gobierno, la mayoría de comunicadores y periodistas lo tienen todo comprado. Porque ellos mismos dicen, hay dinero. Si en las encuestas, ellos son los que ponen las puntuaciones para decirle a Leonel Fernández, dale un 25. A Abel Martínez, dale un 14. A Luis Abinader, dale un 52. Dale un 53. No importa. Tenemos que tener esa la percepción del pueblo, del votante, porque nosotros nos vamos a quedar. Entonces, como tiraron esta ley del DNI, que el DNI ahora son los príncipes. Señores, el DNI lo que son un grupo de chivato. Eso es lo que es el DNI aquí en este país. Un grupo de chivato. Ahora es un chivato. Y por qué el DNI no investiga esas encuestas que se están haciendo, que están poniendo ellos mismos. Porque este es del palacio que le ponen las puntuaciones. Que se quieren quedar. Entonces, ahora con esa ley del DNI. Entonces, aquí volvimos a los tiempos de Trujillo. Pero ustedes quieren, el pueblo dominicano, volver a una dictadura. Volver a una dictadura, que eso es lo que ellos quieren hacer. Eso es lo que están haciendo. Miren cómo están los combustibles. Miren cómo están las comidas. Miren cómo está todo. El pueblo muriéndose de hambre. Y ellos quieren quedarse en el poder. A la Junta Central Electoral, les voy a decir. Si ustedes no quieren ver un pueblo en la calle con hambre. Si ustedes no quieren ver una tiranía aquí, todo el mundo matándonos. Vamos a hablar claro. Porque ese es el problema. Que muchos de los comunicadores y periodistas no hablan claro. No hablan lo que está pasando en este país. A Binadera, usted no lo quiere porque usted lo que hizo fue promesas y promesas. Y coger 33 mil millones de dólares, más lo que faltan. Y sus ministerios, su ministro y sus actos funcionarios no quieren saber de usted. De usted quieren saber los lambones. Los lambones que andan buscando chele, sarteadores. Y el pueblo que se lo lleve, sataná. Esto está fuerte. El país está fuerte porque el país estamos gobernado por personas inespectas. Por un grupo de narcotraficantes. Que la mayoría están ahí por el narcotraficante. Por las drogas. Vamos a hablarle claro a este país, señores. ¿Cuántos diputados hay presos? ¿Y cuántos diputados están en el Congreso que son del narcotráfico? Entonces, el DNI, como a ustedes le dieron toda esa postestad por ley. Ustedes deben, entonces, de investigar eso. No investigar personas indefensas. Porque el DNI es un grupo de chivatos, que ellos lo saben. Ellos están desesperados. El gobierno está desesperado. Porque cuando usted hace una manifestación en Santiago, en Puerto Plata. Señores, viene más gente de la capital que del mismo Puerto Plata. Y en Santiago, bueno. Pero, como ellos dicen que el poder es para usarlo. Pero ustedes vienen por cuatro años a aplastar lo que está hecho. No estoy vistiendo de santo el PLD. Tampoco lo estoy vistiendo de santo. Pero, coño, con el PLD se comía por lo menos. Más barata la comida. Más barata la bebida. Más barata la gasolina. Entonces, ustedes están acaparando dinero para soltarlo. Ustedes no van para ningún lado. Les voy a dar la última pincelada. Y yo hablo con base. Las elecciones municipales. Ahora el 18. 18 del mes que entra. Van a bailar pegado. No se crean ustedes, los PRMistas, que se van a llevar la hostia y el Cali. No, 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 no. Ustedes van a bailar pegado ahí porque en muchas ocasiones yo puedo, yo tengo perspectiva que puedo decirle. Por ejemplo, en La Vega va a ganar el síndico del PRM. Kelvin Cruz gana en La Vega. Pero en Cotupú se está peleando, en Río Verde, Cotupú. Y el favorito es Antonio Ramírez. Vamos a hablarle claro a la gente. Antonio Ramírez porque trabajó y lo hizo bien. Antonio Ramírez es un hombre honesto y serio. Yo si fuera un ladrón también lo digo. Tengo que ver con nada. Pero ¿qué sucede? Vamos a hablar la verdad. Pero si el PLB en Cotupú manda a hacer una encuesta. Si el PRM en Cotupú manda a hacer una encuesta. La va a ganar Antonio Ramírez. Ellos son los que, porque yo he hecho encuestas. Porque la encuesta tú la haces y la vende al mejor postor. Y que me demientan. Que me manden el DNI. Hay que hablarle claro a este país que se necesita. Para que no sigamos muriéndonos de hambre. Para que no sigamos teniendo una. Que aquí no hay una sincronización de los precios. De las mejores. ¿Cómo decirle? De los mejores momentos. Como es la comida. La medicina. De la medicina. Aquí no hay nada, señores. Aquí no hay nada. Aquí solamente están acaparando dinero. Para las elecciones. Eso es lo que ellos les importan. Este es un gobierno de popi. Este es un gobierno de rico. Este gobierno. El presidente no se sabe lo que es pasar una obra de hambre. Y aquí hay personas que quizás comen una sola vez al día. Quizás. Y que me demientan. Porque a mí me gusta decir lo que es. Lo que está pasando. La necesidad que está pasando. La inseguridad que está pasando este país. Señores. Adiós. Que nos haga reconfesado. Porque el PRM. Ustedes no van para ningún lado. Les voy a dar la pincelada. Antes de terminar el programa. Pasando a las elecciones municipales. Hay un candidato. A la presidencia. Que se va a unir con otro candidato a la presidencia. Le dejo eso a los lambones y a los chivatos del PRM. Señores. Yo soy Alexi Moronta. Y este es su programa. Tirando fuego. El domingo. Este mismo domingo. La fuerza del pueblo. Tiene una gran actividad. En Bonagüer Llano. A las 4 de la tarde. A ver. Van a tener un sancocho grande. Con de todo. Va a haber bebida. Va a haber mujeres. Va a haber ambiente. Un ambiente ganador. Señores. Yo fui invitado. Y voy a ir. Es un hombre democrático. Señores. Sígueme por esta gran plataforma de Chelo Show TV. Dale like. Dale like a este programa. Compártelo. Porque este programa dice lo que está pasando en este país. Las encuestas. Como el gobierno la manda a hacer. Y ellos mismos las reparten. Ellos mismos las dividen. Las reparten. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar del campo. Las reparten ellos mismos. Te ponen a ti un 15. Y a él te ponen un 10. Y a Luis le ponen un 58. Lo que ellos quieran. Esa expectativa. Ellos quieren. Hacérsela llegar al pueblo. Para que el pueblo sepa. Que el gobierno tiene un 58. Un 55%. Y el gobierno. El PRM. Luis Abinader. Y Leonel Fernández. Van bailando pegados ahí. Y no llegan a los 40. Ninguno de los dos. Vamos a hablar claro. Señores. Este es su programa Tirando Fuego. Yo soy Alexi Moronta. Mañana estoy con ustedes. Tirando Fuego. Si te gustó el video. Suscríbete. Y dale like. Si no te gustó. Ayúdame ahí. Suscríbete. No sé.